En el domingo de Pentecostés se celebra el descenso del Espíritu Santo y el inicio de la actividad de la Iglesia. Por ello también se le conoce como la celebración del Espíritu Santo. En el caso de la Catedral de San Isidro el General, la Eucaristía se realizó en las afueras del templo, donde sobresalió el color rojo y llegaron muchas personas a participar. Hoy domingo, Día del Señor, fin del mes dedicado a nuestro patrono, aún con los restos del cansancio por el trajín del festejo patronal, habiendo iniciado este mes celebrando a los trabajadores, culminando el tiempo de Pascua y en comunión con la Iglesia, nosotros, apropiándonos del espíritu, del lema, nos hermanamos para seguir construyendo juntos. Esto se logra solo con la ayuda del Espíritu Santo. El camino que hemos venido haciendo ya va más de 100 años. Nuestra parroquia es más que centenaria. Aquí nacimos, hemos crecido, nos hemos alimentado en la mesa de los sacramentos que nuestra madre, la Iglesia parroquial, nos ha proporcionado. Con esa celebración concluye el tiempo de Pascua. Fiesta del Espíritu Santo, fiesta de la Iglesia, en el gozoso torbellino de pensamiento que suscita Pentecostés, en quien lo repiensa y lo revive. Detengámonos un instante en estos aspectos del bendito misterio. Es la fiesta de la Iglesia, es nuestro. Es la fiesta del Espíritu Santo, la fiesta del Dios Amor, invoquémoslo, bendigámoslo y vivámoslo, que así sea. Cabe indicar que el domingo 11 de junio será el Corpus Christi, que es la celebración de la presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento.